Tengo ganas de gritar Y no estar en este mundo sin ti Tengo ganas de escapar Y viajar a tu mundo Pero no puedo aceptar Que te vas de mi vida Este ya es el final Y ya no hay vuelta atrás Veo todo nuestro amor Va cayendo en el vacío Veo todo el sentimiento Veo cómo va cayendo Los recuerdos son constantes Todo lo que nos dimos El amor y la alegría Va cayendo en pedacitos Todo lo que pasó Los besos que nos dimos Todo acabó Nuestro ya terminó Se va cayendo en el vacío Esta historia terminó Esta historia terminó Tal vez están en la historia